El plan Cruceros está a estudio, tiene que formar parte de una etapa de transición en la cual el primer paso que vamos a estar dando seguramente, insisto, en la medida que los números así lo confirmen y la situación lo posibilite, seguramente en septiembre podríamos estar dando paso al ingreso de turistas vacunados extranjeros. Y paralelamente con eso vamos a seguir con la planificación y el paso siguiente será analizar y resolver sobre también 60, con 60, 90 días de anticipación cuál va a ser el desarrollo de la temporada de Cruceros. Pero tenemos expectativas que en la medida que podamos seguir sosteniendo estas cifras consolidadas a la baja y tener una situación sanitaria excelente como va a esperar en el país, también podemos tener turismo de Cruceros en la próxima temporada. Un paso es que tenemos que ir estudiando y previendo y cuando demos inicio a lo que es acercarnos de la mayor manera posible a lo que era la vieja normalidad, ahí le vamos a ir agregando pasos a dar a este proceso que estoy hablando en el cual forma parte la actividad de Cruceros y otro montón de actividades del turismo también que están a la espera. ¡Gracias!